Este video se trata de nuestras primeras impresiones, ¿verdad? Y bueno, se supone que hay que decir la verdad La verdad es que no me estaba gustando mucho lo que estaba viendo Me pasó que cuando iba a ir a usar el inodoro Yo buscándolo en ese cuarto y ya va Y fue que estaba enfrente, en otra habitación, en otro espacio Y bueno, esto lo que estoy viendo, señores Es hermosísimo Ya se los voy a mostrar Esto es de película, de verdad Bienvenidos una vez más a nuestro canal Yo soy David, detrás de la cámara está Nela Hola Disculpen esta cara de sueño que tengo Pero bueno, el día de hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de París Francia Gracias, señor Una de las primeras impresiones Que notamos es el cambio de clima Nosotros estamos viniendo de España Donde hacía calor Y aquí estamos entrando Llegamos con 13 grados Y nada, ahorita está nublado y está lloviendo Y vean, pues estamos con chaquetitas, suéteres De hecho es un poco cómico Porque yo no traía nada O sea, yo no traje nada de ropa de frío Traje nada más un suétercito Que fue con el que llegué a Madrid Porque ese primer día hacía frío Pero del resto, pura ropa así como de verán Tenía pura ropa de calor Entonces lo que hice fue que le pedí literalmente a mi cuñada Que me prestara un abrigo para usarlo acá en París Porque yo pensaba que era como que la misma temperatura Ahora, o sea, la temperatura en España era similar a la de acá Y no Acá hace más frío, amigos Así que sí Comprar en los aeropuertos siempre es mucho más costoso Un café, estuvimos averiguando Y un Starbucks o un McDonald's Te puede salir por encima de los 5, 6 euros, señores Así que nosotros lo que hicimos fue caminar un poco el aeropuerto Encontramos una salita de espera Que estaba bien chula, la verdad Bien cómoda Donde estaban estas máquinas de café Expendedoras Y allí conseguimos café Así de este tamaño Con chocolate Estaba bien bueno Y nos salió por ahí en 2.80 Llegamos al aeropuerto primero de Orly Y nos vamos a hospedar acá mismo ¿Por qué? Porque de esta manera Ahorramos mucho dinerito Sí, señor Ok, algo que realmente Nos ha llamado mucho la atención Es que el aeropuerto está militarizado O sea, se ven militares Caminando por el aeropuerto Armados Y no sabemos si es por el tema De que ahorita son las Olimpiadas acá Y es como para resguardar Como para dar mayor seguridad Si hay algún atentado O alguna cosa O es que normalmente es así No lo sabemos Pero si ustedes lo saben Escríbanoslos acá abajo En los comentarios Porque nos encantaría saber Ok, bueno Ya hemos llegado a nuestro Airbnb Si escuchan un ruido de fondo extraño Es porque están serruchando O sea, creo que en el piso de arriba Y bueno, les voy a enseñar Un poquito de la habitación Tenemos nuestro balconcito Como una especie de parquecito Ahí al frente Es como un conjunto cerrado Tenemos ahí la entrada Panela La cama Para guindar Un buen cuadro Y otro sillón Por noche son 50 euros Realmente es lo más económico Que hemos conseguido Porque realmente Si buscas en el centro Todo disparado El señor que alquila Del Airbnb También bien amable Y bueno Tenemos la cocina Para cocinar Para llegar acá Donde estamos hospedados Agarramos un Uber Hay servicio de Volt Pero nos salía más económico El Uber Nos sorprendió Porque el Uber Que agarramos Fue la marca esta De carro Tesla Nunca me había montado Nunca Nos hemos montado Un carro de eso Y la verdad que es impresionante Todo el techo Era así como Panorámico De vidrio Una pantallota En el medio Que le ponía Como que Los carros Que tenía delante Atrás Le ponía Como que Las personas Que pasaban A los lados Una vaina Futurística Arrecho Brutal De verdad El recorrido Fue así Rápido Porque estamos Como que Más cerca Del aeropuerto Que del centro De París Hay varios sistemas De transporte Que salen Desde el aeropuerto Hay un tram Hay un metro Hay autobús Solo que Para nosotros Que nos hospedábamos Relativamente cerca Nos sería mucho mejor El Uber Hemos salido Del Airbnb Está haciendo Mucho viento Lo que hace Que el frío Se incremente Estamos pasando Ahorita Por esta caminería Y Huele muy Rico Huele así Como a flores No sé Pero huele rico Que belleza Bueno Vean Aquí Tenemos una estación De bus Y ahí Está El tram Esto debe ser Una conexión Importante Porque ahí Conectas Con el tren Y bueno Estamos justamente Aquí Al costado Del parque Dumont Creo que es así Vamos a ver Si podemos ingresar Bueno Una corrección No es Dumont Sino Domaine Ok Bueno De este parque Puede salir Un video entero Porque hemos visto Por Google Maps Que es Inmenso Y aparte Es bellísimo Por donde entramos Porque es Un arco De árboles Que cubre así Como que si estuviese Pasando por un túnel Vegetal Y bueno Y esto es lo que estoy viendo Señores Es hermosísimo Ya se los voy a mostrar O sea Que impresionante Este lago Rodeado De estos Árboles Inmensos Que belleza De verdad O sea Vean esta belleza Desde lejos Lo que es la copa Del árbol Lo podaron así Estilo De un cubo Y esto parece Como si fuese Un cuento De hadas No sé Como Alicia en el país De las maravillas Algo así Les puedo decir Que para mí Uno de los parques Más hermosos Que he conocido Hasta ahora En mi vida Si es que no El más hermoso Esto es Alucinante Díganme si esto no es hermoso Y realmente Estar aquí Es relax Es respirar Paz Es respirar Oxígeno puro Hermoso De verdad No sé Que está pescando El señor Puede ser una trucha Hemos conseguido A unos paticos Vean que Hermoso Uno llama al otro Están en fila Hasta ahora No son agresivos O ya Están alertando Otro Mira Se están acercando Lo están grabando Cada vez que Vamos recorriendo El parque Es una belleza Tras otra Vean esto Solo tenemos En el frente No sé si se puede Apreciar muy bien Pero esto es una belleza Yo creo que el jardinero O los jardineros De acá Deben ganar Una buena plata En este parque Así que Amigo Gustavo Nuestro amigo Gustavo Sí Después venía A vivir para acá No sé Gustavo Tienes que venir A Francia Pero miren Vale Cómo mantienen Esto Hermoso Esto es De película De verdad Nunca había visto Algo así Tienes que ir Y decirles que quedé enamoradísima este lugar sería redundar, la verdad. Y bueno, como había dicho David, de acá podría salir fácilmente un video entero porque todavía faltó mucho por conocer, por visitar, pero bueno, el tiempo apremia y de hecho ya nos mandaron a salir del parque porque ya están cerrando. Vamos caminando así, ya salimos del parque, vemos el tram allá estacionado, el metro pasando, el parque que ya les dije como mil veces que es hermoso. Este video se trata de nuestras primeras impresiones, ¿verdad? Y bueno, se supone que hay que decir la verdad. La verdad es que no me estaba gustando mucho lo que estaba viendo. Primer mundo nada, pero mi perspectiva unas horas más tarde ha cambiado radicalmente. Lo único inevitable son los grafitis que vemos de ahí donde pasa el tren. Eso afea la ciudad, es visualmente contaminante, vamos a decirlo así. Y allá va el tren. Otra cosa que también hemos visto es que donde nos estamos quedando, no sé si es nada más en este lugar o en su mayoría, pero hay mucha gente hermano o amigo afrodescendiente, vemos mucha gente afrodescendiente. Tú te imaginas que como estás en Europa te vas a conseguir catires, rubios, pero no. Realmente aquí la mayoría, que es lo que he visto, son gente afrodescendiente. Gente como yo, que tiene sabor. Ok, bueno, regresando a la casa, de verdad que había, casi que todo estaba cerrado. Conseguimos fue este sitio que se llama Chicken Spot. Y bueno, hacen hamburguesas, hacen estilo wraps. Y pedimos tres cheeseburgers. Compramos unos jalapeños rub, que parecen como si fuesen unos deditos de mozzarella. Pero están con jalapeño y están buenísimos. Pica, eso sí. Y un... Algo crooked camber, camber. De queso también. ¿Sí? ¿Eso está rico? No. ¿Tú pensabas que era dulce? No es dulce. No, no es dulce. Es salada, es como... Como un nugget, pero de queso. Está bueno, está muy bueno. Está rico. En total fueron 19.50 euros. Hoy es el día siguiente y antes de irnos a recorrer París y sus bellezas, estamos buscando comida para la noche. Y encontramos esto en el súper que cuesta 3.49 euros. Es lasaña, la bolonesa. Bolonesa, esas que colocas en el microondas y listo. Esto para resolver la cena. Vamos también a ganar este quesito mozzarella que cuesta 81 céntimos. Con esto nos vamos a hacer unos pancitos para desayunar el día de mañana. Los aguacates también están en 89 céntimos. Vamos a llevarnos también un pancito de este de chocolate. Está relleno de chocolate y cuesta 49.50. Y bueno, aquí están los probar son. Ya saben que esta es la tira. La de los probar son. Otra cosa súper francesa, súper reconocida a nivel mundial son los vinos franceses. Los vinos españoles también. Son súper reconocidos, así como los chilenos. Pero bueno, miren todos los vinos que hay acá. Lo voy a tomar sin vinito, no sé. Los precios están entre 4.99, 2.25, 3.49. Nada caro, la verdad. Esta debe ser súper, súper especial. Está casi 10 euros. El supermercado donde estamos es el líder. Este supermercado también está en España. Y justamente nosotros hicimos un video. Que si todavía no lo has visto, te lo dejo por aquí. Por aquí para que vayas y lo veas. De cuánto cuesta hacer un mercado en España. Y lo hicimos en esta misma cadena de supermercados. Vamos a tomar nueve para a medio desayuno. Seis están por 1.64 euros. Vamos a llevar este pan integral que está en 1.45. Con esto igual desayunamos mañana. Y ahorita para nuestra caminata en París. Vamos a preparar unos sandichitos también para ir comiendo mientras caminamos. Este paquete de cinco tweets, 1.75. No es que no tengo espacio en la mochila porque si no, me lo llevan. Cambio de plan. Lo voy a llevar. Lo vamos a llevar para el camino. Encontramos este atún que son dos latas. Si lo vemos es un poquitín caro. Salen 5 euros casi. Vamos a seguir viendo. Vamos a llevar frambuesas. Estas están en 1.99. Para tener algo de fruta también. Vamos a llevar también banana. Banana está a 99 centes. A 100 euros. Para nuestros pancitos vamos a llevar este montón de espinacas. Que salen 0.99. La espinaca es una de las cosas buenísimas. Y no creo que salga. Eso es bueno. Acabamos de salir del mercado. Aquí está. Y hemos gastado 21. El marché. Exacto. Hemos salido del marché. Y le damos le marché a la K6. 21 euros hemos gastado. De los productos que pudieron ver. Entonces vamos a prepararnos unos sanduichitos. Para ya hacer la caminata. Y ver ya todos los sitios que tenemos que ver el día de hoy. Otra cosa que nos llamó la atención justamente. Donde nos estamos quedando. Y no sé si es algo común acá. Es que donde está el inodoro es totalmente aparte. Es un cuarto aparte. De donde está el lavamanos y la ducha. Ok. Eso sí nos pasó. Me pasó que cuando iba a ir a usar el inodoro. Yo buscándolo en ese cuarto y ya va. Y fue que estaba enfrente. En otra habitación. En otro espacio. Ok. Estamos en la estación de metro. Y nos vamos a dirigir ahora mismo para París. Y hemos comprado dos boletos. Que cada uno salió en 3,20 euros. Exactamente. Cada uno de este boleto. Nos va a llevar directamente a París. Desde donde estamos ahora. Que será más o menos como unos 20 minutos en metro. Ya veremos. Me gusta mucho. Me causa curiosidad. Que los riquecitos son muy, muy parecidos. A los que eran en el metro de Caracas. Aquí tenemos el mapa del metro. Está el tren, el tram, el RER y el metro. O sea, en todo esto. Al principio si lo ves así parece un poco confuso. Pero realmente si te pones a prestarle atención y verlo con calma. No hay pérdida. Lo otro es que la chica amablemente me imprimió esta hoja. Donde explica el tren que debo agarrar. O debemos agarrar. En cuál parada descender. Y después a cuál línea debemos tomar. Donde nos vayamos a bajar para quedarnos cerca de la Torre Eiffel. O sea, de verdad que mejor imposible. Muy amable la chica. Sí, todo fue ahí en la información. Nosotros estamos ahorita acá. Y vamos a ir ahorita hasta acá. Esa sería donde está la torre. Y luego toda la ruta la vamos a hacer caminando. Pero eso se viene para un siguiente video. Así que no se lo pierdan. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!